pero les quiero enseñar estas piedras que tengo seleccionadas y en estos colores que bonitos ante unos jaspes ahorita en el camino y están muy bonitos miren tiene amarillo color medio rosa rojo vamos a apartar no sé si me no sé qué tanto me voy a llevar pero si los quiero aportar que encontré caramba este este lugar en serio que nunca decepciona nunca nunca decepciona miren miren el calor que está haciendo está bien caliente pero está bien rico aquí el agua está fría está fresca y siempre es divertido estar buscando estas piedras son jaspes es para encontrar una gata ya tengo buen tiempo de no encontrar una gata es que vamos a cortar esa esta ya sabía que tenía este color estaba húmeda cuando la agarré está bien miren también lo encontré allá estaba bien seco está bien caliente pero miren es lo típico de aquí estos jaspes colores amarillos con franjas grises negras pero díganme si no están bonitos estos este no me lo voy a llevar tengo bastantes de estos pero siempre es bueno que ustedes los miren esta piedra les voy a enseñar me llamó mucho la atención ahorita allá miren obvio está sucia y aunque la lave no se le quita eso hay que tallarla pero miren qué bonito está pensé que era onyx no estoy seguro es probable que sí esta sí me la voy a llevar porque me gusta tiene forma de canica no tiene mucho encontré una así de puro onyx ya que la lave va a agarrar otro color miren nada más esto miren qué color tiene este jaspe es azul verde de este lado con rojo miren nada más que jaspe tan bonito tiene tiene unos colores bien bonitos aquí miren bien bonitos esta valió la pena haber venido hoy aquí a este lugar además vine a caminar vine a estar un rato a descansar y es inevitable no mirar esto miren los colores que tiene esto no sé si lo voy a apartar ahí así así esto lo encontré allá no tiene mucho de especial pero me llamó la atención dije voy a revisar qué es no está mal eh no está mal está bonito aquí aquí esta es la otra que encontré déjenme los voy a juntar los que encontré ahorita en el camino este 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 así y así miren híjoles miren este color ay qué rico está el agua está bien fresca en mis pies y miren sí no y no 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 Este no me lo voy a llevar Ok, miren este Encontré también el camino Miren el color que tiene aquí abajo Ahora vamos a mirarlo de lado Tiene un color anaranjado Tiene a Calcedonia Miren, miren que bonito se ve Miren que bonito se ve Me encantaría llevármelo por esto Por estos colores que tiene aquí abajo Lo voy a poner ahí A ver si ahorita yo mismo me convenzo A mí mismo de llevármelo Miren estas líneas que tiene Este jaspe tremendo Tiene forma de un peñasco En una montaña De Arizona Miren Miren este que colores tiene aquí Bueno, este no me lo voy a llevar A ver esta piedra Qué colores tiene No es algo especial Por lo menos aquí, verdad Porque son muy comunes estas Me llamó la atención Es un jaspe, miren Ya vi las líneas de jaspe Aquí el Lo que está hecho A ver esta otra Miren Está bonita Está muy bonita Y este Este cuarzo Me llamó la atención Porque tiene un color medio verde Déjenme lo miro A la luz del sol Que yo lo pueda mirar Para distinguirlo Miren los colores Que tiene aquí Amarillos Verdes Está cubierto Como Con algo brilloso No es el agua Porque allá me llamó la atención Cuando lo encontré Miren la forma Que tiene aquí abajo Bueno Esto lo vamos a dejar aquí No me lo voy a llevar Y este es un otro Jaspe regular Miren De los que abundan aquí Miren este color Que Que me encanta Me encanta Esos colores amarillos Con rayas Como de naturaleza Esto es Lo que le hizo A la naturaleza Como lo Las rayas Quedaron marcadas En él Un día Les voy a enseñar Toda mi colección Que tengo De jaspes Miren esto Miren esto Tienen que ver Lo que acabo de encontrar Bien Se los muestro Miren nada más Lo que acabo de encontrar Estaba aquí adentro Ese No lo traigo de allá Pero miren Como tiene Sus colores Hermosos Tiene una forma Bien bonita Miren Díganme si no Está hermoso Esto Este y el rojo Grande que les Acabo de enseñar Ya con eso Me hacen el día Venía Nada más a caminar A despejar la mente Un rato Y como este es uno De mis lugares favoritos Cerca de donde yo vivo Me queda 20 minutos No tengo que ir Exactamente hasta Lo profundo De las montañas Es un río muy bonito Y miren lo que hay Los voy a ir aparcando Esos dos Creo que me voy a quedar Aquí en la orilla Buscando piedras A ver que es lo que encuentro Bueno Por el momento Solamente me voy a llevar Estos tres Miren Híjoles Miren nada más No, no No termino de mirarlo Bueno Vamos a echar estos Y ese redondo Que dije A la mochila Y voy a seguir buscando Aquí en la orilla Dejen ahorita Me voy a conectar Y seguimos